Es muy difícil encontrar una reseña de NordVPN sin grandes afirmaciones. El mejor y el más seguro son solo un par de títulos que se lanzan por ahí, e incluso yo he sido culpable de esto. Pero han pasado años desde que empecé a usar NordVPN y hoy puedo hablar con base sobre la plataforma gracias a esta veterana experiencia. No hay pros ni contras de este proveedor que se queden sin decir. ¿Por qué la mayoría de las reseñas de NordVPN creen que es una VPN que merece la pena usar? El primer punto es la interfaz de usuario. Después de todo, es lo primero que experimentas después de iniciar la aplicación. NordVPN te da la bienvenida con una ventana de elección de servidor bastante minimalista junto a una interfaz de mapa visualmente agradable. Ninguna otra VPN da una primera impresión tan buena. Y aunque otras como Surfshark y ExpressVPN pueden hacer ciertas cosas mejor, la primera impresión lo es todo. Naturalmente ayuda a que el resto de la interfaz esté muy bien detallada. Todas las funciones importantes tienen sus propias pestañas separadas, mientras que la aplicación general y los ajustes de seguridad se mantienen en un solo lugar. Siendo la seguridad otro punto pro que responde por completo a la pregunta, ¿NordVPN es seguro? Muchos proveedores de VPN no ven la utilidad de ir más allá de un cifrado básico, un interruptor de corte y tal vez servidores especializados. Estas cosas suelen bastar para satisfacer los requisitos de seguridad del usuario. Esa es una de las razones por la que NordVPN destaca tanto entre la multitud. Por ejemplo, sus servidores de solo RAM. Estos servidores borran todos los datos que poseen de los usuarios luego de un reinicio, lo que supone una importante pero rara ventaja para la privacidad. Tan rara que puedo contar con los dedos de la mano todos los proveedores que se tomaron la molestia de cambiar toda su flota de servidores a servidores RAM. O, ¿qué me dices de todas las funciones de seguridad adicionales? Desde la integración de un sistema peer-to-peer, on-air router extremadamente seguro, hasta una auténtica herramienta anti-malware, considero que son los principales puntos de venta de NordVPN. A propósito de eso, cuando te preguntas, ¿vale la pena NordVPN? La protección contra amenazas es lo que responde a esta pregunta. Esta fiable función es capaz de impedir que el malware infecte tu dispositivo. Aunque es habitual tener funciones de bloqueo de anuncios, rastreadores y acceso a sitios web maliciosos, NordVPN una vez más tomó medidas adicionales, y este es el enfoque que respeto. De toda la competencia, solo puedo comparar Surfshark frente a NordVPN en ese sentido, pero incluso el antivirus de Surfshark es solo un complemento de pago, no una característica principal. Hablando de características principales y yendo más allá, MeshNet es otra edición reciente que es difícil de encontrar en otros videos de reseñas de NordVPN. Lo cual es una pena, ya que MeshNet cambia las reglas del juego en la industria, convirtiendo a NordVPN en la primera VPN capaz de crear conexiones LAN seguras entre docenas de dispositivos a la vez. Aunque puedo ver que esta característica se utiliza principalmente para fines empresariales, he utilizado MeshNet para organizar fiestas LAN y transferencias de archivos entre mis amigos. Es bastante útil, pero todos estos puntos pro demuestran que NordVPN es bastante seguro y versátil. ¿Es NordVPN lo suficientemente bueno en cuanto a la velocidad? Para responder a esto, déjame presentarte NordLynx. Este es uno de los pocos protocolos propietarios en la industria VPN, pero comparando dos de los mayores ejemplos, ExpressVPN versus NordVPN, sus protocolos propietarios están en niveles muy diferentes. En este momento, Lightweight de ExpressVPN no tiene nada que envidiar a NordLynx. En los dos años de experiencia, he tenido pocos problemas de velocidad con NordVPN, pero en general, la conexión es bastante confiable. Mirando la pantalla, se puede observar que NordLynx consigue conservar alrededor de 90% de mi velocidad base. Así que, si estás buscando una VPN con dedicación a la seguridad y el rendimiento, es un buen momento para hacer clic en ese enlace en la descripción y disfrutar de un código de cupón NordVPN para obtener un descuento significativo. Dicho esto, también puedes intentar aprovechar otro punto pro, una prueba gratuita de NordVPN. NordVPN es gratuito en todas las plataformas. Sí y no. Debes tener un dispositivo Android para registrarte y probarlo y solo después puedes cambiar a cualquier otro dispositivo. Esto nos lleva a otro punto pro que merece la pena debatir. La compatibilidad. Todas las VPN tienen aplicaciones para las principales plataformas, pero ¿qué pasa con la Smart TV, los dispositivos de streaming como Kodi o Fire Stick o los navegadores? Muchas VPNs dejan de lado a las plataformas que no tienen mucha atención, mientras que NordVPN tiene aplicaciones y extensiones para todas las cosas posibles. Bueno, casi todas, pero luego te hablo sobre eso. En realidad, no. Vayamos directamente a los contras. El soporte del router. Aunque hay tutoriales para routers y una guía NordVPN instala lo rápido, te reto a hacerlo. Después de ver que esos tutoriales solo cubren una pequeña parte de los fabricantes de routers y son bastante complicados también, no voy a recomendarle a un principiante que lo intente. Ahí es donde la comparación ExpressVPN versus NordVPN va a favor del primero. Tiene un excelente tutorial interactivo y un applet de router, algo que definitivamente quiero ver introducido en NordVPN en un futuro próximo. Aunque eso definitivamente no solucionará el problema de las aplicaciones de NordVPN para macOS. Sí, en plural, ya que NordVPN tiene dos aplicaciones para macOS, cada uno con un conjunto diferente de características y restricciones. La descarga de NordVPN habitual para macOS se realiza a través de la Apple Store, lo que hace que falten funciones. La única manera de conseguir esas características es descargar otra versión desde el sitio web de NordVPN. Un poco molesto, teniendo en cuenta que hay algunas características que marcan la diferencia. Como el túnel dividido, que Apple considera un tabú para los dispositivos iOS específicamente. No es de extrañar que NordVPN no tenga Split Tunneling en dispositivos iOS, pero aunque es un problema de una industria en general, no es algo que esté dispuesto a pasar por alto. Lo mismo ocurre con los servidores de Torrents. NordVPN ofrece una lista de ubicaciones donde el P2P está permitido y optimizado, pero seamos realistas. Lo único que hace es limitar nuestra elección de ubicaciones para Torrents. Lo cual es extra molesto considerando que Surfshark, una VPN ahora considerada parte de la seguridad Nord, no tiene una limitación como esa. Y ya que me he ido por esta tangente, ¿por qué NordVPN no puede tener el límite de dispositivos ilimitado de forma similar a Surfshark? Seis dispositivos no es un número justo. Para concluir esta reseña de NordVPN, NordVPN es bueno. Sí, pero no es perfecto. Tiene desventajas, algunas de ellas bastante significativas, pero sigo creyendo que NordVPN tiene la línea de características más versátil, uno de los rendimientos más rápidos y un gran soporte de streaming. Lo sigo recomendando. Gracias por vernos. Quédate por aquí para ver más videos relacionados con VPN. Asegúrate de dejar tus comentarios y de paso, consigue un muy buen descuento. ¡Suscríbete!